Amigo 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 Yo le pido que guarde mi vida Para darle amor eterno a esa mujer Porque con su beso me curó la herida Que en el corazón me dejó otro querer Y seré dichoso con ese cariño Que me otorga la felicidad eterna Yo le brindaré caricias placenteras A esa bella diosa que hay en mi camino Y son dichosos Los doctores Gustavo Ruiz Nay Y Oscar de León Y Medín Bellas son mis noches, alegres mis días Aunque soy tan pobre ahora tengo quien me quiera No hay desilusiones Y melancolías Porque soy el hombre más dichoso de la tierra A mi yo le pido que guarde mi vida Para darle amor eterno a esa mujer Porque con su beso me curó la herida Que en el corazón me dejó otro querer Y seré dichoso con ese cariño Que me otorga la felicidad eterna Yo le brindaré caricias placenteras A esa bella diosa que hay en mi camino Tiene dichoso José Hilario Gómez Poncho Medina Costa Y el negro brablante Joseca El tío del brillante Y en mi lugar Los hermanitos González Peralta ¡Gracias!